¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos viendo un poco las inferiores y ayudando a Agustín en las categorías más chicas. Adri, para consultarte de la primera, encarando ya la parte definitiva de esta Liga Cañadense. Sí, la verdad que sí, quedan tres fechas para que termine la fase regular y bueno, un poco haciendo un balance, se cumplieron por lo menos los objetivos de base que era ascender en la primera parte del año y salvarnos o mantener la categoría en la zona esta de arriba, se cumplieron con mucho tiempo de anticipación. En un momento por ahí creo que podríamos estar para pelear el campeonato por diversos factores del torneo, de que los otros equipos están también en una situación media delicada o los equipos que juegan a otra competencia se dedican a esa y no le están dando importancia al torneo local y por ahí podríamos haber estado bien arriba o peleando el torneo, sufrimos alguna baja de jugadores que se fueron a jugar a otro nivel y bueno, ahora vamos a ver cómo terminamos el año, tratemos de la mejor manera y ver dónde el torneo nos pone. Adri, consultarte, ya luego saludar a Agustín por algo que realizaron en el último partido esportivo acá que fue la inclusión de Carlito Maritano a jugar sus primeros minutos en primera. Sí, en realidad que Carlito es un integrante más del grupo, él entrena con todos los actores de entrenamiento de la primera división, es un habitué jugador de la categoría U19, sí, pero bueno, él me exigía un poco que quería jugar en primera y debutar y era un poco el sueño de él, así que bueno, el otro día se dio la posibilidad de que él entre y bueno, tuvo la suerte de entrar, de disfrutarlo y creo que todos un poco nos pusimos contentos por él. Siempre digo que esta categoría, inclusive la primera, que los resultados ni hablar que son importantes y un poco es la competencia misma, también a estos niveles la idea es formar valores, tratar de incluir la mayor cantidad de chicos y me parece que, bueno, el caso de Carlito es para destacar, él se lo trata como alguien más y forma parte del grupo y bueno, me parece que le hace bien al grupo y también a él. Se notaba también a todo el grupo, a todos los compañeros muy felices, más allá del triunfo también por el doble final. No ni hablar, él se lo... siempre digo que no le regalo nada a nadie, menos en primera y bueno, él se lo ganó, él viene a entrenar, hace la parte física, se esfuerza y bueno, creo que también era un premio cumplirle ese sueño de poder entrar, se dieron las situaciones para que lo pueda lograr, para que pueda entrar y bueno, estamos todos contentos, ahora tendrá que volver a entrenar y demás para ver si en alguna otra situación puede volver a estar adentro de la cancha. Gracias Adrián. No, de nada. Agú, ¿cómo te va? Bueno, te interrumpo un ratito el entrenamiento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Santi, un saludo para vos y para todos los televidentes. Como le decía Adrián, Agú, en cuanto a inferiores también ingresando en la etapa final de este año, ¿cuál es en la actualidad deportiva? Sí, la verdad que en inferiores por ahí queda un poco más, ya que queda la recta final del torneo, más las copas cuando se termina el torneo, se divide en copas de oro, de plata, de bronce y de cobre. Se juega un cuadrangular y ahí sí termina el torneo, finaliza el torneo con los campeones de cada correspondiente copa. Agú hace unos días también, lo hemos disfrutado muchos aquí en el club, otros en las redes sociales, porque han tenido también desde las inferiores deportivas momentos inclusivos de que los chicos puedan ser felices. Sí, la verdad que ese sábado con Provincial de Salto Grande pudimos hacer que Mati y Marcos debuten jugando con los chicos en las inferiores. La verdad que fue un placer y los chicos estaban muy contentos, que la verdad es lo importante, que ellos disfruten. Y como me manifestaron los padres de los dos, están totalmente contentos y es lo que importa. Es un espacio que disfrutan mucho también, en los mismos entrenamientos, con sus compañeros. Sí, la verdad que yo siempre les recalco a los padres, en cuanto a mi club, como en este caso esportivo, la educación que tienen los chicos y la ayuda que les brindan a ellos para incluirlos. La verdad que están muy cómodos y por eso creo que también es el éxito de la felicidad de ellos. Que se sientan contenidos y vengan a pasarla bien, porque al fin y al cabo son chicos y todavía tienen que pasarla bien. Después, como dijo Adrián, en primera juegan otras cosas, los resultados son los que priman. Y bueno, en este caso no, en este caso lo importante es que ellos disfruten y que se formen, porque son categorías formativas. Y que imagino, como bien mencionabas, los chicos quieren ya jugar nuevamente. Sí, sí, por ahí el torneo tiene eso, que se da muy cortado. Por ahí hay fines de semana que pasan sin jugar y la verdad que para ellos es un sufrimiento, porque quieren estar todos los fines de semana con sus compañeros, divertirse y competir sanamente, porque ellos también compiten y quieren competir, ¿sí? De otra manera, no en este caso importando el resultado, sino encontrarse con pares de otros clubes. Esa es la competencia, ¿sí? Cruzarse con chicos de otros clubes, no el fin del resultado, sino encontrarse con chicos de otros clubes.